Para comer, ¿o mío? ¡Cortidumbre! Claro, así son todos estos de la tele. ¿Quién es? Por eso lo dejó la mujer. ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Ya te contiste? No, me dejó un mensaje diciendo que estaba gravísimo. Tranquila, mi amor, debes estar dormido. Mala que se recupere rápido, ¿no? ¿Quieres, amor? No, no quiero cambiarlo. ¿Seguro? Seguro. Venga, morraja. Es lo primero que se me ocurrió. ¡Silencio! Hola, profesita. ¿No lo ha visto de mí? No, no va a venir. Está enfermo. Qué lástima, no va a venir. ¿Esa también? No va a venir. No va a venir. ¡Necio! ¡Shh! Por favor. ¡Shh! Eso. Sí. Sí. Ahora sí. Por eso no me gusta comer canguil. Porque se te mete aquí así es como los pelitos. ¿Estás bien? Bueno, estás bien. Ya, pero... ¡Ahh! ¡Ahh! Ahh! ¡Ahh! 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 ¡oh, oh! ¡Te voy a comer! ¿Cuál es la novedad? ¡Te voy a sacar las tripas! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡No se la coman! ¡Me la querían comer! ¡Váyanme a mi carro! ¡Váyanme a mi carro! ¡Ahí está! ¡Tiende! ¡Tiende! ¡No hay señal! Si alguien ve esta situación... ¡No sé! ¡Me están atacando las cosas raras! ¡Este! ¿Qué puedo decir a todo esto? ¡Cualquier cosa! ¡Aguanta! 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 ¡Deja a camellarlo! ¡Dení falta! ¡No, flaco! ¡No, no, no! ¡Oye, pero eso solo un ratito! ¡No, no seas mal creado! ¡Te estoy diciendo que no! ¡No, no, 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 no! ¡Soy Virgen! ¡Soy Virgen! ¡No, no! ¡El carro! ¡Dómalo! ¡Madrado! ¡Dómalo! ¡Quéra! ¡Cógalo! ¡Cógalo! ¡Madrado! ¡Cógalo! Atención, esto es una emergencia No acuda la policía, no salga de su casa Permanezcan en sus hogares Cierre puertas y ventanas Y por nada del mundo, ve a combate Atención, esto es una emergencia Señor policía, señor policía No saben todo lo que fue pasado Mis hijos se convirtieron en zombies Y alguien vino, me robó la partida Y me robaron el celular ¡Se me está escuchando! ¡Felicita! ¡Flor! ¡Flor! ¡Abrame la puerta! ¡Abrame la puerta! ¡Ábreme! ¡A la una, a las dos, a las dos! ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no. ¡Saltete! ¡Ay, mi pie! ¡Eso no pesa, David! ¡No importa! Flor, todos están zombies. ¿Quiere decir que tú y yo somos los únicos vivos? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Ven, quédate! ¡Shh! ¡Cálmate, cálmate! ¡Eso! ¡Eso avanza, avanza, avanza! ¡Eso avanza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Más o menos! ¡No, deja eso! ¡Eso no es para jugar! ¡No es para jugar! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Mira. Espera aquí. ¡Quédate ahí un rato! ¡No, no! Tranquilo. Ahí hay papel. Cualquier cosa que necesites, ahí hay papel. Tranquilo, tranquilo. ¡Eso! ¡Quédate ahí! ¡Ya! ¡Hazte la muertita! Ya está muertita, sí. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿De qué hora has visto un zombie? ¡Un zombie dentro de la casa! ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Qué? ¿Me trajiste la ropa? ¡Sí! Aquí está. ¡Ay, ya! Con lo que me costó esa tienda, maldita. Estaba cerca esa tienda. Es una boutique de mujer, ¿no? Sí, sí. Ahí tienes toda la ropa que quieras. ¡David! ¡Mira esto! ¡Ah, qué linda! ¡Cómo qué linda! ¡Mira! ¡Me queda grande! ¡Es extra large! A ver, ¿yo qué soy modisto? ¿Qué voy a saber las medidas? Ya, tuve. Me pediste ropa, te traje ropa. Además, yo no tengo la culpa que hayas engordado. Yo no he engordado, oye. ¡Ah! No sirve para nada. ¡Corre! ¿Descubrió el zombie? Sí, señor Delgado. Este, sí, sí. Aquí le tenemos ya los cuatro títulos, sí, para la familia, sí. No, psico, no. Eso es corrupción, este señor. Venga, 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 venga. Le tenemos su título de cuarto, quinto y sexto nivel de maestría. Para que no te estés diciendo que eres un ignorante, sí. Ustedes venden títulos. Venga, mi hijita. ¡Venga! Esto es niña. A ver, ¿qué le pasa? Yo soy ni niña ni mi hijita. ¿Entonces? Soy un chico sin maestría. Oye, pero usted sí tiene título. O sea, mire, yo tengo una licenciatura en corte infección. ¿Ah, en serio? Sí. Y yo soy buena para el oral. O sea, para el examen, pues. Sí, yo sí le veo, le veo, le veo la, la. Sí. Está bien, pero igual necesito una maestría. Para que se expanda. Consigo un mejor camino. Y vos que expandes sus conocimientos. Es justamente lo que yo ando buscando. Quisiera tener una maestría para tener mayores ingresos y así poder heredarle a mi bebé una educación digna. ¿Qué? ¿Estás oyendo eso, ya sentí? Claro que sí, loco. ¿Estás oyendo eso? Entonces sí. Mi vieja, mi vieja me sacaba del jardín para llevarme a limpiar parabrisas. ¡Loco! ¡Sí, sí! Ya vi, sí. Yo creo que soy un profesor aquí. Creo que bailaba en choque mi mamá. ¡No! ¡No! ¡Estamos mal en este país! A ver, a ver, oye, ¿qué les pasa a ustedes? Pero vemos este caso de una madre que se preocupa por la educación de su hijo. Porque no todos tenemos educación. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! Oye, usted está confundido, señores, porque ya no se ponga tan rojo y usted deja de llorar. ¡No! Es que mi bebé no es mi hijo. ¿Entonces? Es solo mi bebé. ¡Háblase! Si le va a gastar. Pero ustedes que se ponen ahí en bala, señora. ¿Qué? Yo era petróleo. Si le iasuní. Recursos naturales. Usted me está haciendo el tiempo aquí. Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Vamos hablando de negocios. Ya está bien. Su bebé lo sangra, le saca plata. Diga, diga, diga. Oye, aquí sin duda. ¿Sabe qué? No, 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 no. Esas son esas preguntas acerca de mi bebé. A veces me saca plata para ir al mola. No, no, no. No se vaya. Tranquilo, relajese. Sí, porque yo la pasada dije que la mamá estaba enferma. Le sacó un platal para la clínica y todo. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde se iba a ir? También me pidió que le dé un para la entrada de un carro que quería comprar. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ya, ya está bien. Ya, ya volví. Ya, ahora sí. Ya, sí quiero. Bueno, bueno. Nosotros tenemos títulos de distintas universidades. Habría que ver con los títulos. Tenemos el Incae. Tenemos también del Oxford. Del Oxford. Del Harvard. Tenemos de la Sonata de Francia. Y nos llega una nueva. Una de última tecnología. ¿En serio? Que son las de la FAXO. Uy. Pero, ¿sabe qué? A mí me gustaría, no sé. ¿De Harvard tiene? De Harvard, sí. Ya le dije. De Harvard, sí. Tiene prestigio. Piense que Maguá estuvo en Harvard. Uy, sí. Yo quiero eso. Ahora sí, ahora sí. Tiene prestigio internacional. Ya, entonces ya. ¿Y no te voy a hacer pruebas? Ah, no, sí, sí, sí. Sí. ¿Usted qué cree que esto es fácil? Ah, no. Esto requiere de un sacrificio. Pero, ¿sabe qué? Vea. Yo le veo ahí la inteligencia. Yo le veo. Yo le veo, entonces sí. Le vamos a hacer una prueba mínima. Ínfima. 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 Una pregunta que dice... Escuche de poca atención y voy a responderla. Dice, ¿cómo se llaman los habitantes de la luna? ¿Cómo? Ahí está. ¿De la luna? Ay, espere, espere. No, no, espere. Perdí el examen. Mercurio, Venus. Y la Tierra, Marte. No, ticotico, no me sirves. Ay, Dios mío. ¿Un comodín? ¿Puedo pedir un comodín? No, no, no. Yo creo que... Espere, espere, espere. Los que habitan en la luna son los lunares. Perfecto. Excelente. Ay, ay. Excelente, excelente. Ay, ay, ay. Una vez respondido... Ahora sí. Sí, tenemos que hablar de precios. Claro, porque el derecho de grado, ese viene con la fiesta, viene con los dos pandinos, viene con todo eso. Dígame, ¿cuánto es? Precio económico, 25 mil dólares, entonces sí. ¡25 mil dólares! ¿Qué? ¿Le parece caro? Doc, me encanta. Ay, ay. Le cobramos más. Más. Solo que no le vaya a decir porque después se resiente. No, no, no. Mira, ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Yo tengo el título. Espérense. Por el poder que me confiere la Constitución de la República del Ecuador, sí, declaro al alumno, a, alumno, a, oficialmente graduado, que la patria o premio, caso contrario, o de patria. Ahora sí. Sí, juro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué jurás, el oramento, la bandera. Sí, este es simbólico, don Paz. Ay, 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 el ángel. Está grabado, ya está grabado. Ay, ya está bien. Ahora sí. Ay, ya tengo mi título. A ver, a ver, ¿qué pa' es este? Porque este escudo, no está el cóndor. ¿Por qué? Es que es un cóndor, es moderno. No, es moderno. No escuché la canción del cóndor. A ver, ¿cómo va a decir que es de Harvard? Si el que está firmando es que es Luco Quiñones. ¿Cómo es de Harvard? No, 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 no. ¿Universidades? No, con las impretas, sí. O sea, con las impretas de las universidades internacionales. Ya sé, ya sé. No, no digan nada, ya sé. Ustedes son los típicos estafadores que se aprovechen de la inocencia y la gente que quiere un título para sacarle dinero. Ahora sí voy a llamar a la policía. No, aquí, aquí, aquí. Ustedes no saben quién soy yo que me digo. Los muerdos. Dios no, ya. Ya, ¿saben qué? Voy a llamar en este momento a la policía. ¡Ay! Llamar a la policía. Llamar a la policía. ¡Poli! ¡Poli! ¡Llamar a la policía! ¡Llamar a la policía! ¡Poli! 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 ¡Policía! ¡Polivía! ¡Están buscando a los de la roca! ¡Polivía! ¡Uy, esa troma! ¿Qué pasa aquí? Un truco. Un regal. Tenemos un problema. Truco, tú. Es decir, estos señores me están estafando, son unos estafadores, me entucaron. Estafadores es una palabra muy fuerte, demasiado. A ver, silencio, silencio. Escúcheme, me entucaron estos hombres. Entonces váyanse a la comisaría de la mujer, no haga aquí relajo. ¿Por qué le pasa? A ver, no, a ver, le voy a contar. Lo que pasa es que yo he venido por unos títulos, yo he tenido unos títulos falsos, dije que le vinieron a Delgado, pero eso no sabe, y ahora me sacaron 25 mil horas, y me dicen que no tiene ese título. A ver, a ver, un momento, un momento. Confusa la historia, llévenlo de este... Silencio, silencio, por favor, silencio. Silencio, síganme la parte esa del cajero que no entiendo. ¿Qué cajero? No. ¿No está contando usted? No, no, lo que pasa es que yo voy a sacar un título porque necesito tener una maestría, usted sabe, para tener una mejor cosa con mi bebé, dar una negociación, y ellos me quieren vender, me ilusionaron feo, me sacaron plata y no me han dado nada. Señor Delgado, no se entiende. Un momento, un momento, un momento, silencio, por favor. No, metes que... Esa parte de la imprenta, que repita, ven, que dice... ¿Qué imprenta? Usted ve, acá va un poquito, le voy a explicar a usted. Le voy a resumir. Estos señores me estafaron con un título falso. Ya. ¿Y el cajero? ¿Qué cajero? No dijo nada del cajero. Ay, no sé, no sé quién es más bruto, el que no tiene título o el que tiene maestría. ¡Corre! ¡No, no, no! Más de respeto a la autoridad, sí. Te va a detenir. Pero si ellos son los... Ah, han tenido por faltar en respeto a la autoridad. ¿Qué le pasa? Acá la roca, vamos a la roca. La roca no, que se escapan rapidito. Ah, simón, no. Ya se escapo. Ahora sí. Listo para... ¿Por qué? ¿Por qué me matan estos muchachos principiantes? Mira, si todavía te falta, no tiene nada, no tiene la panza. Mira esta parte, eso es lo que todavía te falta. Siempre listo. ¿Qué vas a estar listo tú? A ver, ya. Ponte, aflojate un chance. Eso es para la escuela. Ya, ponte. Aflojate, aflojate. Está muy río. Afloja, afloja los brazos. Afloja los brazos. Afloja la cadera. Afloja la... Afloja... Es joven, es joven. Este es gotero, ya sé cómo. Afloja la cadera así como el chino de Ganga Style. Eso. Ahí se afloja. Ahí se ve. Ahí entiende. Ya. Eso. Sexy Lady. Ya. Fila, vente. Ahí ya estamos listo. Ahora sí vamos a empezar con el revuelto. Pero con el operativo de velocidad que ya estamos ahí todos, ya está grabado. No hay cómo, no hay cómo hacer nada con esto. Ven. Está sonando. Ahí está, ese carro. Ese carro, ahí parado. Licencia y matricula. Tengan la bondad. Tiene que decir, tengan la bondad. Tengan la bondad. Licencia y matricula. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Buenas, buenas, buenas. Venga para acá, bro. Vamos. Vamos a un punto ciego. Tengo un lugar donde nos coja mejor lucecita. Ahí, ¿cómo le va? Buenas, oficial. Coronel Luxio. Les saluda. Está bien, también. Venga la bondad. Licencia y matricula. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Licencia y matricula. ¿Qué está la licencia? Achus. ¿Qué está? Achus. Achus. La jimenita. Así es. Siempre le tengo, les recuerdo. Sonríe. Así es. Ahí, ya. Este, verá, mi oficial resulta que yo tengo tres billeteras. Ya. Por lo tanto, en la tercera se ha quedado la... La... No, 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 no. Ese ya me lo conozco. ¿Y la matricula? Bueno, este, yo tengo tres carros. Por lo tanto, es un poquito difícil estar cargando tres matriculas. Entonces, yo digo, me reconocen. Y antes hay que cargar las tres matriculas. Hay que citarlo, compañero. ¿Cómo que citarlo? Hay que cerrarlo. Como a Reynoso. Eso. Eso. Con furia. Eso. ¿Se acuerda que le tomábamos fotos? Sí. Y lo ascendieron al compañero. Oye, sí, se me salvó. Yo lo quería agarrar a Reynoso. Y no lo puede agarrar. Bueno, bueno, a ver. Yo tengo que decir tres... Tres días va a estar encerrado. Tres días. Sin PlayStation. No, no, no. Yo quiero llegar a una manera de acuerdo, conversar, arreglar. No, no, no. Arreglar. Eso ya son cosas del pasado. Aquí hay sangre nueva. Están las cámaras. Porque con Luxio estábamos mejor, más mejor y menos peor. Pues, es verdad, antes sí se podía hacer eso. Ahora ya no se puede hacer arreglo. Bueno, por eso mismo yo quiero proponer un nuevo tipo de arreglo. Porque en el cabaret nos quitamos el estrés haciéndole marchar al estrés. Cuidado con la criatura. Cuidado. ¡Que no estoy preñado! Vivos, vivos, estamos vivos. Vivos se empezó, vivos se empezó, vivos. ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Qué viste? ¡Vi un ratón! Yo no te lo fui a los ratones, David. Me sé que eres zombie. ¿Qué zombie? ¿Qué? No hay ningún zombie, nada más. Los zombies no pueden entrar a la casa. No, afuera están, afuera están. Sí, mejor métete al cuarto. Ahí estarás segura. Yo, yo sé. El ratón puede ser que... Sí, tenga rabia, zombie. ¡Me llaman mañana! ¡Avísame cuando lo mates! Sí, sí, tranquilo. Voy a echar a cajita y a echarse. Te voy a enseñar algo que te va a gustar. ¿Te lo va a gustar? ¡No, no, no! Es otra cosa que te va a divertir. Una vez más, Pechiche Coloriche, directo al Bochiche. Ahora estoy en este barrio donde dicen que hay unos animales, unos primates, unos monos, que cosas que ven, cosas que agarran y abusan de así. Hacen sus cosas, sus lujuriosas. Son los monos abusadores que tienen esos sobres en este barrio. Este barrio... Uy, esa muchacha. Vamos a hacer reportajes. Niña, ¿qué le pasa? Está preñada. No me digas. Está preñada de esos monos. Ay, muchacha preñada por los monos. Él no sabe lo que me hicieron. ¿Qué le hicieron? Me cogieron. No puede ser. Se aturde. Está recordando esos momentos de terror que vivió con esos monos, ¿no? Ah, no, 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 no. Pero yo no lloro por eso. Ah, no. Entonces, ¿por qué lloran? Ay, que nunca más me llamaron. Me pidieron la prueba de amor y yo se la vi. Pero ven, ha sido de esas brinquillas ahí, muchacha. Ya me imagino. Del 28 hace ser vos bailarinas. Esta juventud que está perdida. La otra ahí. Ven. Ay, ha sido epidemia de embarazas. No me digas también víctima de los monos abusadores. ¿Qué víctima de los monos? Pero vas a ver que va a salir igualito a ti. Ay, ya sabes. Pero cuando te pasa la manutención, está agraciado. Ahí está la manutención. Armando, te hace llamar. Mezcla cosas personales con el trabajo. Ahí está. Pues no, tú seas tú, señorita, marita. Oiga, estoy haciendo reportaje. Es cierto que hay unos monos abusadores. Son monos, son unos monos malditos. ¿De verdad? ¿Qué hacen? Yo me he encontrado frente a frente con esos ojos llenos de pasión, de lujuria. Es una cosa que, oiga, con solo mirarla, la priñan. ¿Así no más? De verdad, así no más. Ay, ¿y usted cuántos mesos tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ves que estoy haciendo deporte? Pues qué, 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 qué me va a rayar. ¿Qué es esto? Son bichos nomás los que tiene. Ay, a ver, es de verdad. Ay, solo comirá preña. ¿En serio? ¿Y dónde paran esos monos? Mira, ahí está. ¿Dónde? Ahí no ves. Pero míralo nomás esos monos. Mira cómo es. Acá, acá. Están bailándolos monos. Esa es la parada que hacen los monos. Son tranquilitos esos monos. Ah, tranquilitos. Niña, niña. Uy, no. Escóndese todos, por favor. Yo me escondo. Pero vete a despeciosa. Mira esa tuñada. Oye, despeciosa. No te da miedo andar para poder, porque no es que hay esos monos abusadores. Ay, yo no creo en esas tonterías. Yo estoy buscando es un taxi. Un taxi, por el taxi. ¿Por qué no coges buceta? Vos ves pata al suelo. Ay, no. Hace mucho calor. No ve que estoy mojadita. Ay, ay. Poderoso caballero. ¿Qué pasó? Autoridades, llámeme a la autoridades. No, esa palabra. Llámeme al número, llámeme al número. No, ya hemos llamado a todos. Hemos llamado a todos y no contestan. ¿Qué pasó? Es esa palabra. Esa palabra que no hay que pronunciar. ¿Qué palabra? Mojadita. Ah, de verdad. Ah, el paso del mono dudoso. O sea que con esa palabra se activa. Ay, no puede ser, muchacha de señor. La palabra es mojadita. Casi como que la digo. Casi como que la digo. Mojadita. ¿Qué pasó? ¿O sea que yo soy un héroe a la izquierda? ¿Qué le pasa a esto? Ven. Fuera. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle denuncias. Te hicieron horrores, ¿verdad? Por eso estás ocupado. Que a mí no me hicieron nada. ¿Qué denuncias, ni qué denuncias? Es la mejor experiencia que he tenido. Es lo máximo. Ahora sí puedo morir tranquila. Pero vete a lo... Ah, y a mí no me hicieron nada. Ahora van a ver. Yo creo que estaban cansados. Pero les voy a dar otra oportunidad. Ay, mejor me voy a mi casa. Después va a llover y voy a quedar esmojadita. Voy a quedar esmojadita. Es papá. Yo me mojo. Vos te mojas. Nosotros mojáis. Ellos mojan. Mamá. ¿Qué haces vos por acá? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué estás haciendo vos por acá? Yo haciendo mi reportaje. ¿Y vos? Lo que pasa es que... Ah, me perdí. Ay, me perdí. Estoy así asustada. Ando esmojadita. Pero mojadita de sudor. Mentira, porque yo te veo seca. ¿Pero qué? Sí, sí, yo que estoy mojadita. Mojadita por dentro. Te dije encharacadita. Mojadita estoy. Ay, ya sé. Tú vienes buscando a esos monos atrevidos, ¿verdad? No puede ser mi propia madre. Vieja brinquilla. Ya te voy a mandar así a hacer esos reportajes. Ya seguro que... No, ese es mi haga. Porque yo soy tuya. Yo te conozco. Hubiese querido decir que te parís. Pero en realidad no fue una parida. Se me saliste después de la cangrejada. ¿Qué te le mando? ¿Qué se está buscando usted aquí? Usted está buscando lo mismo. No se vengan a hacer. Yo estoy haciendo mi respuesta. Yo estoy trabajando. No, no me vengas a decir a mí. Usted está buscando... Pero sí, vos está buscando y yo también estoy buscando. Bueno, sí, es verdad. Pero sí, no lo decimos juntas. Haciendo peleemos. Y repasemos una fantasía sexual. De verdad. Madre e hija. No, le podemos hacer lo siguiente. La unión hace la fuerza. Es verdad. ¿Verdad? A ver, entonces digamos las palabras juntos. Mojadita. Ay, mira, mira, mira. Se la llevaron a la Naomi. Pero mira cómo se ríe. Oye, Naomi. ¿Te das cuenta de lo que estabas diciendo, muchachos? ¡El demonio! ¿Qué voy a hacer? ¡Me los espantaste! ¡Uno, Naomi! ¿Por qué? El enlace del sábado. ¡Quién! El enlace del sábado. ¡Respuesta! El enlace del sábado. ¡Sorpresa! Con explicarte lo que sucedió. Con nuestro anfitrión, Papaito. ¡Apri Correa! 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 ¿Qué pasó? Bueno, compañeritos, bienvenidos al enlace de todos los sábados, compañeritos. ¡Gracias! ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Venga la agonita horrorosa! ¡Que venga a retirar su prenda, por favor, compañerita! A ver, usted. ¡Gracias por ver! ¡Ey! ¡Qué pasa, mamá! Bueno, vamos a empezar. Compañerita, espérenme, hable en serio, hábleme en castellano. Después los sufridores no entienden el quichua. Además, ni yo entiendo ese quichua. Es que usted me habla ese quichua que es bien de adentro de la selva. Yo no, pues yo hablo el otro quichua que es más cercano a la ciudad. Bueno, está bien, solamente le decía a Buedes cómo le va. ¿Cómo está la semana? Nada, ahí, me siento en la belga. ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Me siento en la silla belga que me mandaron a hacer, esta sillita. Es hecha en Bélgica. Es justamente acomodada para que yo pueda sentar bien, descanse bonito. Por eso, compañerita. Bueno, vamos a empezar con el informe, compañerito. Bueno, esta semana arrancamos, el día lunes. Tuve una reunión con los chinos, compañerito. Ah, para analizar el proyecto de Coca-Cola 5. ¿Qué? Coca-Cola 5. No, con los chinos, los chifas, compañerita. Demasiado han subido. Me fue a pedir un guantán carísimo, compañerita. ¿Y qué se diga del chaulacín, pues, compañerita? ¿Cómo era eso? Un chalafuaco, uno así, ¿eh? ¿Qué dices? Un maduro, un maduro así, pues, grandote, pues. Pero seguís hablando del maduro, entonces, vaya a hablar con la señora, que tiene el mote carísimo. También voy a reunirme con la motera. Sí, sí, sí. Afuera, carondelé con la canasta ahí, está carísima también. Vamos a reunirnos, allá vamos a hacer placer. ¡Bravo, papadito! ¡Bravo! ¡Bravo, papadito! Bueno, después de tanto insistir, a las 11 me pegué un palito. No, no te falta. Es que hacía calor, pero un palito, un helado palito, que estaba haciendo calor. ¡Ah! De tamarito porque ando como medio taponado, entonces, por más que pujo, pujo, no puedo. ¿Cómo hago puja? Hago pucheritos. No, 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 hago pucheritos. Por más intentos, nada, no, no pasa nada, compañerita, por eso. Bueno, después, el martes estaba también tuve una reunión, hice marchar a mi secretaria. ¡Ah! ¡Señor Presidente! No puede decir eso. ¿Por qué le hice marchar? Hubo un desfile, todos los empleados carondelé, ahí marchó ella con pocos empleados. Lindo, lindo. Un evento muy bonito. Muy bonito, sí. Todo, todo marchó, todo. Después me fui de entierro. ¡Ah! Ya sé, usted va a querer que nosotros pensemos mal. ¿Cómo? Usted dice, si fue de entierro, nosotros pensamos que con alguna mujer, usted dice, no, se murió un amigo. Ni los unos ni los otros, compañerita. ¿Qué le pasa? Dijo que me fui de entierro es porque nos fuimos así a sembrar una semillita de limón con unos niños en una escuela fiscal a hacer una labor ecológica, compañerito. ¡Entonces! ¡Entonces! También estuve en el bautizo de uno de los hijos del padre Lugo. Ese compañerito tiene más hijos que ella. Y el mismísimo padre, el padre Alberto. Un desatado a ese muchacho, un desatado. Señor Presidente, tenemos la presencia del Ministro aquí de la Coordinación y Desarrollo para que le presente. ¡Ah, bueno! ¡Vamos a ver! De su informe, compañerito. Gracias, señor Presidente, por haberme invitado a este enlace, señor Presidente. Para mí es un honor. ¡Alcanzamos patria! El siglo XXI. Revolucionario. Uy, cuénteme, ¿cómo va el proyecto este de vivienda de Guamote? Este... Gracias, señor Presidente. Tenemos una maravillosa obra, señor Presidente, de una infraestructura inmensa como nunca antes, señor Presidente. Tenemos, eso sí, un inconveniente con el contratista que no nos ha entregado los planos. Pero, señor Presidente, está dentro del rango. Veinte más, veinte menos. ¿Y cuándo empieza, compañerito? Señor Presidente, es una excelente pregunta la que usted acaba de hacer en este pleno siglo XXI, señor Presidente. Un siglo revolucionario. La empresa de alcantarillado y agua potable aún no ha puesto las tuberías, señor Presidente. Pero eso no importa, señor Presidente. Sí, sí, pero ¿cuándo empieza, compañerito? Después de un año. ¿Qué? ¿Qué dijo, compañerito? Años. ¿Qué dice, compañerito? Después de un año, señor Presidente. Compañerito, ya sabe, ministro que le falla, papayito Correa, ¿qué recibe? ¡Correa! Ven, para acá. Está rico, está rico. Está rico, está rico. ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Sin compasión! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Y se me queda hasta el final de la sabatina, ¿ah? Más castigo justo hoy, que es mi cumpleaños. A ver, a ver, ¿qué dices? ¿Cumpleaños es tuyo? Sí. Falta más correazos por tu cumpleaños. Suave, 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 suave. Y este cuarentón, este cuarentón, este le voy a dar uno. Volvimos al punto corte comercial, compañerito. ¡De compasión! Suave, 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 suave. Sí, chistón. Mira, vea. No es acá, es acá, esto es lo que... No, no, yo no, no es eso. Esto es acá, ahí, eso, eso, causa risa, mira. ¿Sabes qué pasa con el ratón? ¿Lo mataste? Sí, lo sé. No, no es lo que tú piensas. Digo, o sea... No, no sé hacer, no sé hacer lo que está... Vivos, vivos, estamos vivos. Vivos empezó. Vivos empezó. Vivos empezó. Flor. Flor. Cállate. Solamente yo digo Flor, ¿ya? Flor. No digas Flor. No. Cuando yo diga Flor. Cállate. David. David. Estaba aquí. Escúchame. No, escúchame tú. Yo lo vi, estaba para... Y la Flor. Flor. Chállate. 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 Tranquila, Flor. Chállate. Escucha, escucha, escucha. Es inofensiva. Ella es vegetariana. Cuando yo fui a comprarte ropa. Yo fui a buscarte ropa. No. Ella estaba ahí, no me atacó. Mira. ¿Sí ves? No, no, no le creo. David, cuídate de la inofensiva. Ella no... Mira esa carita que tiene. No. No le creo. Mira la grilla. No le creo. No, no, no. Chállate. Tranquila, Flor. Mira, escucha. No, 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 no. Ajá, te acuerdo. Escucha. Se llama Duquesa. Duquesa, Flor. ¿Duquesa? ¿Duquesa? Compañeritos, continuamos con este enlace todos los sábados con el segmento que más nos gusta, compañerías. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? No es el final. Pégaselo. Pégaselo. Ay, como dijo que era lo que más nos gustaba. No es ese, compañerita. Me refiero al segmento Lame Noticias, compañerita. Un aplauso para nuestros artistas. ¿Cómo están, compañerita? ¡Contento, señor Pijidente! Estamos felices, señor presidente, de estar aquí cantándole estas canciones a usted, señor presidente. Con lo que usted nos paga, señor Pijidente, tenemos para cantarle diez mil canciones. A ver, compañerita, para allá, para allá, para allá, para una vez, tóquense algo. Bueno, usted nos ha estado obligando, ¿no? Si él es que no paga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hable serio! Aquí le tengo sostenido. Aquí le tengo sostenido. Aquí. Aquí. Dice. unРЕ nombre. De tu querida presencia. Comandante. Che. 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 que con compañeritos, hable serio, pues. Mejor toquese una así dedicada para mi familia, compañerito. Más modernita. Más modernita. Fa bemol. Y dice... Más modernita, confiésate a Maga y a Miami se te va. Bueno, hasta aquí llegamos con este enlace, compañerito. Muchas gracias, vámonos, vámonos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Nos encontramos desde el hogar de la nueva estrella ecuatoriana en la televisión, en Cholita Solitaria. Aquí estamos con el señor padre, o sea, mi suegro. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ese es mi hija! Este, este es el que a mí... A ver... ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, soy el que le hace los reportajes a Cholita Solitaria. Esto es una fiesta sorpresa. ¡Una sorpresa! Acá está mi hija. ¡Mi hija! Espérate, que me estoy apretando esto. Me está apretado, espérate. Ya sale. ¡Mi hija, llegó tu sorpresa, mi hija! A ver... Ella no tiene idea de lo que le ha preparado el padre. Oye, me voy a quedar ciega. Estoy así encerrado de los ojos hace rato ya. ¡Mi hija! Bueno, ¿y dónde está la sorpresa? Acá está tu sorpresa, mi hija. ¡Ese es mi hija! ¡Ese es mi hija! ¡Viva la fiesta! ¡Ajá! ¡Qué desagradable! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! No, ¡qué agradable es mi novia! Porque ella es mi novia, Cholita Solitaria. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! Este... Cholita, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo así tomaste la decisión de hacerte esta fiesta de 15 años, luego de 15 años de haberlos cumplido? Oye, que eres loco, ¿no? Solamente fueron dos. Tú estás hecho gracioso, pues... ¿Qué crees? Me estás diciendo que soy vieja. Más vieja que la... No, pues viene esa cosa. No, no, Cholita. Me refiero a que... ¿Cómo así a estas alturas hacerte esta fiesta? Bueno, lo que pasa es que mi papá, cuando yo era más chica, ¿no? Entonces él no podía y mi mamá tampoco. Y él, además, él se fue con otras mujeres. Se fue con la tragazable del circo, pues. Entonces ya, pues, ella no me pudo celebrar mis 15 años. Mija, no estoy diciendo esas cosas, pues, mija. Pero yo te digo la verdad, pues, a mí no me ves esta... Yo estoy vieja para decirte las cosas, pues, viejo borracho. Mija, esas cosas no me vas a salir, porque... Más claro. Mija. ¡Ese es mija! Bien, este... Tenemos una sorpresa para ti, Cholita, en este momento. Acaba de llegar el caballero. El caballero, el caballero. ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Neo! Tiene que haber el caballero linda, caballero. Esta es la misma caballera. Ese es el caballero mío. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Era! ¡Uy! ¿Qué tal es el beso negro? Sabe a calda y salchicha. ¡Uy! ¡Yo quiero! ¡Eeeeeesa es mi hijaaa! En este momento por favor le vamos a hacer el cambio. ¡Ale, dale ahí! ¡Pure bonito, pure bonito! ¿Eh? Señor, aquí huele a puro. Ya empezaste a chupar, ¿te das cuenta? Ni bien empieza la pieta, ya empezaste a terminar el olor a borracho que sacas, mi hijo. No, no, me refiero a que huele a puro olor de pezuña. ¡Ese es mía! Sí, es verdad, es verdad. Ya, pues ahora invítame a comer unos cangrejitos. Y aprovechamos ese agüita de cangrejo y lo ponemos en la pata para que se me vaya. Que no me alcanzó en los polvitos que tenía. Y hacemos la nota ahí para que salga súper chévere. Está bien, está bien. Ahora sí, poneme la zapatilla. Ponle, ponle, ponle zapatos a mí. ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Qué linda, mía! Yo no quiero nunca tuve zapatos. Yo también quiero que esta rosa. ¡Oy! Una palabra, quiero decir, una palabra. Hoy, mija, hoy, mija, hace 50 años, nació, ella... ¿Qué es lo que me haces? El niño me ha recibido más 15 años. Dice, ya tiene 15 años y me parece ayer cargar entre mis brazos haciéndolo dormir. ¿Recuerdas cuando...? ¡Ay, Julieta! ¡Se ha abalanzado a mí! ¿Qué es eso? ¡Neta! Para contratos, bajar 69, 10, 60. Oiga, disculpe, disculpe la pregunta, pero ese es el número de Aladino. Es que lo iba al lado, entonces como no tenemos teléfono, ahí me dejan el recado. Permítame, permítame, ven acá, mija, yo que la conozco... Padrita. Yo la conozco, pero que estaba pequeñita. ¡Ese es mi compadre, es mi compadre! ¡Ese es mi padrita, es mi padrita! ¡Ese es mi hija! ¡15 años! Porque hace 15 años, mija, se fue con marido y se la clavaron. De verdad, por eso es que quería hacerme la operación, para quedar cero kilómetros. Por esa razón, ¿cierto? ¡No, no, no! Le clavaron el corazón, le clavaron los cachos. Ah, bueno, sí, también, 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 sí. Bueno, ahora sí, vamos a bailar la música. ¡Eh! ¡Vamos! No, esa no, ni llegue, esa no es. Pues ya, pues, escucha, ¿qué crees que tú? Una bola, esto es una fiesta de verdad, pues. Pon la música clásica que se pone en el vals, esa, la de Chayam. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ese es mi hija! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos! ¡Con los terroristas! ¡José! ¡Oye, oye, cálmate! A ver, por favor, Flor. 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 ¡Dile a ella no me nombres, que siento que me estás aburriando! ¡No te estás nombrando, Flor! ¿Qué me estás nombrando? A ver, a ver, a ella, cállate, 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 ¿por qué te pones así? ¡Ella es inofensiva! No, no, a ver. David, yo no quiero tener un zombie de mascota, ¿me entiendes? ¡Mírala, sí, está linda, es inteligente! Mira, mira, estás jugando con la bolita. Mira, mira, agarra la bolita. ¡No, no! Es maldita, mira, agarra la bolita. ¡No confío en que ella! Es como una mascotita, mira, cómo estira la patita. ¿Y si te come? Bueno, no está mal, ¿no? ¡Oye, David, si te conviertes en zombie! Pero, Flor, a ver, es vegetariana. Mira, ve, no comes carne. Yo creo que era modelo y era anoréxica, porque mira, no come. No parece muy vegetariana, David. Bueno, pero nos protege de los ratones. Debería quedarse con nosotros aquí. ¡David, choticia, sándwiches! Y para la zombie vegetariana. Soy Flor. ¡Flor! La amiga de David, Flor. ¡Flor! 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 ¡David! ¡David! ¡Abre la puerta, Flor! ¡Abre la puerta, Flor! ¡Abre la puerta, Flor! ¡Abre la puerta, Flor! ¡Flor! ¡Flor! ¡Ay, David! ¿Te diste cuenta? Casi me come, David. Híjala. ¡Sorri, sorri! ¿Sorri, sorri? ¿Sorri qué? ¿Qué es? No estás pensando en ella, te quiere comer. Pero, ¿qué tú crees que estás pensando en ti? Ridículo. ¿Qué es eso? Llevamos media hora y no se conectan. ¿Te pasa? ¿Qué sos de computación? ¿Dónde he visto que un computador le pone modem? A la mujer se pone modem. ¿La computadora o no? Ya, 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 listo, abogado. Ah, ya. Introduzca la clave. ¡Está bien! No la vea. No veas mi clave. Ay, está bien. Guatita. ¡Pero ya la leíste, pues! Pero si es la misma que usas desde que era intendente, pues. Voy a cambiarla, voy a cambiarla ahora. Una nueva. Una nueva. Guatita. Uno. Ahí está. No entra. No sale nada. ¿Qué tengo que hacer? Enter. ¿Ah? ¿A dónde voy a entrar? Estoy aquí encerrado. 15 años, estoy flaco. Estoy en fitness. No tengo ni pelo en la axila. Enter, enter. Ya está, vea. Ya está online. Ya está online. Está bien. Ahora sí. Empezamos con el Guatican. Maza. Pobre patria. Pobre patria. A ver, nos escribe. Nos escribe donde la trifulca me da dando. De Zapotal. Zapotal. Tierra linda. Tierra de mujeres hermosas. Tierra de un gran Zapote. ¡Oiga! Zapote. Eso es lo que comen las muchachas. Por eso se ponen buenas mujeres ecuatorianas. Por comer Zapote. Ahora sí. Vamos a ver qué es lo que quieren. Querido loco. Así es. Usted es loco. Loco que ama. Porque yo te amo, Ecuador. ¡Te amo! ¡Ecuadores! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Déjenlo volver! ¡Déjenlo volver! Este es el viejito. Ese que decía. ¡Ya! ¡Ala! ¿Qué pasó? No, le están haciendo un bingo. ¡Ah, ya está bien! ¡Está bien! Ahora sí. Por favor, cántenos una cancioncita dedicada para la asamblea. Mi hijita. Te tengo una bueniza. Una precisa para ti. ¿Ah, sí? Pásame la guitarra, pastor. ¿Pastor? Pásame la guitarra. ¿Ese es el pastor? Este es el pastor alemán. ¡Ah! Tócalo tú, tócalo tú. Déjame afinar la garganta. Un poquito guatito, afinar la garganta. Listo. ¿Listo, abogado? Ahora sí, mi hijita. ¿Qué le inspira a la asamblea? Me inspira esta canción. Mamarracho, mamarracho. No, pues autobiográfica no. ¿Qué pasa, pues? ¡Cállate! Me tienes que hacer como suso. Tú callado. No dices nada. Tú callado. Mamarracho, mamarracho. Siempre tienes que votar. Por lo que te manda el jefe. O no tienes navidad. ¿Qué lloras, pues, pastor? Si no es contigo, tú sí te das navidad. ¡No! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! ¡No, señor! Ahí está otra bendición musical. Querido abogado loco que ama, quiero que me toque. Ven para acá, amiguita. Te mando el pasaje ahí, una vez. ¡No! ¡No, quiero que me toque una canción de Fabio! ¡Oh! ¡Oh, ahí está! ¡De Fabio, así es! ¡No te le vueles! No, pues... Tiene una canción bonita. Pastor, pásame la guitarra. Ahí está. Toque, toque, toque. Una de Fabio. Pero no puedo tocar. ¿Por qué? Tengo los dedos abogados. Ah, ya. Estoy flaco. Estoy finito. Tengo mi pelo en la axila. El exilio me apuntó mal. No, pues, cuando la colgaron así, pues, se le cayó todo. ¡Estaba un día! ¡Me estegaron! Sí. ¡Me colgaron los pulgares! ¡Pobre parte! Ahora sí, ganta la canción. Esta de Bad Capagos salía. Ah, las que no dejaron ser presidentes. ¡Esa es! ¡A nadie! ¡Ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Me olvida! ¡Me olvida! ¡Me olvida! ¡Porque ya me hiciste recordarles! ¡Porque yo presidente! ¡Era presidente con la mano! ¿Y dónde sacó eso? ¿Ah? ¿Dónde sacó eso? ¿Qué? ¿De esa banda. La banda me detrás de Carondelet. ¿Pero qué Carondelet? Si usted ni iba para allá. ¡Pues amigo! ¡Pues amigo Pablo y mucho Fantasma! ¡En Carondelet para ese número! ¡Para fin! Ella. Ella me olvidó. ¡Eh! Yo no puedo olvidar. ¡Salud! ¡Cita en cubosita! ¡Déjenlo volver! ¡Déjenlo volver! Ahora sí, vamos a ver la siguiente canción. ¡La de los pobres! ¡Eso es lo pobre patriarca! ¿Ahora qué dice? A ver, mi. Quiero que le cante una canción para el gobierno. Eso facilito. Ya maté las peladas esas. ya era hora. Eh, manda a dos. A Grimaneza y a Venus. A tu cosa, no. No, no. Yo me refiero a las profesionales. Pero... ¿Por eso pues, las profesionales? No, pero la profesional, las bailarinas. Ah. ¿Las atalitas? Esa. ¿Manda a dos bailarinas? Esa, oye. Esa es la de 10 y menos 6 Ahora si vamos a bailar Arreglame de signario Ahora si Vamos a bailar, vamos a bailar muy seguido Espérate que no, espérate que no, espérate que no Sube la cámara Rápido Vamos, la música Ya Unido a una fiesta aquí en la visión La campana del preso se empezó a tocar Tocaron con terror y todo se animó Y toda la cárcel se puso a bailar Con los terroristas Unido a unido a unidos Con los terroristas